Van a ver cómo se tira del puente. Ay, que loca. No me quiere. Ay, me quiero, no me quiere. No me está interrumpiendo viejo. Anda a seguir grabando, yo aquí estoy. Que loca. No me quiere. Dejame perversidad, por favor. No, 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 está bien, está bien. ¿Le puedes contar así? Confianza. A Manuel le está agarrando cosas extrañas. No digo que está malo, está bien. Pero yo digo, ¿por qué no declararlo de un solo? O sea, yo estoy para apoyarlo. Yo no soy quien para criticar a nadie. Es que el día de compro un Brasile. Bueno, cada quien. Bueno, entonces ahora sí, vámonos al ya no el muerto. Bueno, hemos llegado pues al lugar de ya no el muerto, pero estamos exactamente en el turicentro, ¿cómo se llama acá? El Salto del Perón. El Salto del Perón. El Salto del Perón. Aquí en John del Muerto. Aquí en John del Muerto es como... Creo que es como el caserío. Como el caserío o algo así. Hay que preguntar. Hay que preguntarlo. ¿Cuánto es? Bueno, la entrada es dos dólares por persona. Dos pesos por persona. Así que alistamos, manique, ahí los dos pesos. Bueno, dos dólares. Ahorita vamos a pagar poco. Bueno, aquí en las entradas hay unos leones. Vaya, manique, ¿cómo le haces vos? Mirá, igualito, mirá. Señor productor, póngame el río del león aquí. Como que el león está haciéndolo. Uy, qué fuerte le haces. Ahí se puede subir uno aquí. Dale, hacéle vos como el león. Bueno, miren, aquí está el turicentro. Miren, aquí pueden encontrar el turicentro. Salto del Perón, hay restaurantes, está la cascada y las piscinas y el camping. Así que está muy buenísimo. Exactamente, estamos acá en John del Muerto. Este es un sitio turístico acá en Perquín que puedes venir y visitar acá en Llano del Muerto. Es parte de la Ruta de la Paz acá en Perquín. Puedes encontrar... Hay una cascada más adelante. Así se llama la cascada, ¿va? ¿Cómo? Salto del Perón. Sí, así se llama la cascada, ¿va? Entonces, ahorita vamos a ir caminándose la cascada a ver qué tal. A ver qué tal, así que la vamos conociendo. Creo que ha sido un video muy, muy, muy interesante porque el rumbo a Perquín que hemos hecho toda esta aventura, nos ha acompañado aquí Fernando. Ahí vieron unas tomas bien original que se ven de la parte de arriba. Y las estamos terminando aquí en el Perón, la cascada del Perón. Está bastante interesante. Y de caminar bastante. Se de caminar, ¿va? Bueno, así que para que no se aburran mucho el video y para que no se haga muy largo, nos vamos a ir en cámara rápida de un solo por toda esta travesilla, ¿va? ¡Hemos llegado, manique! ¡Llegamos! Ahí va, ahí va. No, no hay problema. Va, va, está bien. ¡Hemos llegado, manique! No te estoy diciendo que estamos llegando, pues estamos haciendo aquí la llamada. Mira qué bonito, se ve increíble. Vamos a ver más adelante. ¡Wow! ¡Amazing! ¡Ozoon! ¡Beautiful! ¡Increíble! Se ve increíble. Así que fue una chavetada, la invitación está hecha. Este es como un rumbo a Perquín. Hemos llegado aquí al Salto del Perón. Pues se ve una vista increíble, bro. ¡Mira, bro! Se ve bastante rica. Se ve bastante rica. Pero no nos vamos a bañar. No, fíjense que no nos vamos a bañar porque estamos muy corto de tiempo y queremos sacarle mucho video a ustedes. Más que todo, vamos a dar los tentados para que usted venga y se pueda dar un chapuzón con su familia, con sus amigos, con su pareja, o con... ¿O usted solo, pues? Se solo, pues sí. Ya que no lo saca. Mira, oh, qué bonito, bro. Quiero ver, tirate. Lo voy a tirar yo de verdad, bro. ¿Qué es para que se tira de allá, bro? De allá se tira. ¡Wow! Pero miren, esta vista está increíble. A mí me está gustando este lugar, bro. Oriente, oriente, Dios mío. ¿Qué estás esperando para poder ser visitado de los deschavetados? Sí, increíble, miren. Creo que no hay palabras para poder describir la maravillosa pista o paisaje o ruta turística que tiene salvador, bro. Esta cascada, esta cascada se llama cascada El Perol. Salto El Perol. Salto El Perol acá en Llano del Muerto, Perquín. Morazal. Una de las cosas de los atractivos turísticos que tiene este lugar, bueno, en lo personal yo nunca lo había visto, ni sabía que existía, pero gracias acá a todas las gestiones que hemos llevado nosotros, hemos podido llegar hasta este lugar para que ustedes lo conozcan. Exacto. Así que bueno, igual van a haber unas tomas de este lugar, está bastante bueno y pues le hacemos la invitación al que se venga. Está bastante bueno. Esto que el agua, Manny, ¿cómo está? Dale, pura foca, vio, pura foca, pura foca. Está rica el agua, señor. Uy, mira, qué rica está el agua. Qué bendiciones, mi hermano. Está bastante rica el agua. Sí, la gana de meterse, lo que pasa es que ahorita vamos como de pasón, pero créanme que se lo prometemos que vamos a volver. Se lo prometemos, vamos a volver y vamos a pegar una buena bañada de este lugar y pues ustedes ya lo van a ver conocido porque ahorita lo estamos presentando. Así que, ¿Rodando, qué le parece aquí a este lugar? Perfecto, ¿sí o no? Uy, aquí está perfecto, me gusta. Está impresionante. Ahí arriba se puede dar como una caminata o cómo es. Vamos a dar unas tomas de este lugar para que disfruten cómo se ve aquí el perol. Yo el perol, le voy a decir porque le dicen el perol porque tiene forma de... Tiene forma de perol, así que... Aquí es hondo, ok, perfecto. Bueno, igual les vamos a dar unas tomas de chavestad de este lugar para que deleiten y vean con sus hermosos ojos las maravillosas rutas turísticas de El Salvador. Así que démoslo con todo. ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 Aquí me voy a quedar mejor en mi hábitat. Bueno, entonces sigamos con la aventura, la locura, la diversión. Estas son las de Chaveta Aventura que a mí me gustan. Vamos a subir acá. Así que se ve algo extremo. Cuidado, no lo intenten en casa. Háganlo a la supervisión de sus padres. Te perdonan porque es un guerrero, es un aventurero. Le gusta caminar. Es un de Chaveta Aventurero. Manique, ¿no te vas a caer, manique? Dice ahí, rey, que está prohibido subir. Y que si lo hace, lo hace por su propio riesgo. Vale, déjame lo puedo. Pero hay un camino a cabo, que sí. Como un loco, man. Bueno, esta es la parte de arriba de la cascada. Así que se la vamos a presentar acá. El salto del perro. Ey, un dato curioso. La gente local a veces viene a saltar de aquí para la poza. De aquí se saltan. Sí, de aquí se salta. Se paran allá en aquella piedra y se dan en el salto de ahí. Es la pena. Esto está muy peligroso. ¿Verdad que? Sí. Hasta candela, ¿ah? Sí. Aquí me vendo que es bastante... Este... Pachito, ¿ah? Sí. Este lugar es que se puede vivir bien tranquilo. Bueno, miren el... El agua. Bastante tranquilo para que usted venga. Miren qué bonito se ve ahí. Esa parte, esa parte. Así que para que pueda hacerse fotos, para que pueda disfrutarse, la estamos presentando una de muchas rutas turísticas del Salvador. ¿Qué sería qué ruta? La ruta de la paz. No es la ruta del... Es que, miren, acá en Perquín encuentra, sobre todo, o sea, es muy conocido porque acá es donde se realizó el mayor movimiento durante la guerra. O sea, llámese guerrilla, llámese fuerza armada. Entonces, en esta zona, en donde se dieron los mayores enfrentamientos. Entonces, acá es donde está, hay muchas cosas. Está el Museo de la Revolución y otros atractivos turísticos de acá, de la guerra. Y se le llama así porque en esa ruta de la memoria histórica, entonces encontrás todo eso. Ok, perfecto. El Museo de la Revolución, el Museo de la Revolución y todo lo demás. Las aventuras de Perquín y todo eso. Así que, bueno, esto está bastante buenísimo aquí, la de Chaveta Aventura. Creo que hemos finalizado de una buena forma, viejo. Este lugar, Llano del Muerto, se llama en toda esta zona de acá el Llano del Muerto. Pero estamos en el turicentro de El Salto del Perol. Del Perol. Y ahora unas tomas ahí. ¿Y las tomas qué te parecen, maniquita? Wow, están súper genial. Están súper genial, hermano. Así que, si ustedes quieren que sigamos haciendo esas tomas, por favor, ahí, apóyennos, dándole like, compartiendo los videos. Y, por supuesto, comentando ahí, ¿verdad? Sobre todo ahí, apoyándonos siempre. Igual, ahí comienzan a comentar. Muchas gracias, Fernando, por apoyar a los de Chaveta Aventura, por estar ahí con todos, con nosotros. Ahí parece para una foto, ahí, ¿ve? Jajajaja. Esto es curioso. Ahorita, como estamos en invierno, el agua es bien abundante. Y, pues, están todas las fosas llenas. Si vieron las primeras tomas del inicio, el río está sucio, a esta altura no está sucio. Según nos contaron, una vez que visitamos, que una persona está construyendo y toda la tierra la está tirando al río. Tal vez alguien ahí que esté viendo el video, que sea experto en biología o algo así, que nos pueda comentar qué tanto afecta al ecosistema. Bueno, el manique dice que todo lo que es un vacío afecta. Y este es el río más limpio de El Salvador. Este es el mar limpio de El Salvador. Este es el río más limpio de El Salvador. Y entonces hay que cuidarlo, entonces no hay que dejar que eso, no hay que permitir que eso esté pasando. La verdad que es malo para el ecosistema. Así es, bueno, así que hacemos el llamado para todas esas personas. Si quieren que esto siga en El Salvador, así, luciendo, hermoso. Este es prácticamente lo más limpio que tenemos en todo El Salvador, del río. Pues, tenemos que cuidar, pues. Cuidar, no tiremos la basura acá. No botemos la basura en cualquier parte. Si traemos bolsas plásticas o andamos comiendo algo ahí para algo plástico, guardémoslo. En la bolsa o en el bolsón, en la cartera. Y después lo vamos a botar en un basurero. Así es, no lo botemos. Bueno, bueno. Bueno, hemos terminado ya, pues, este recorrido. La verdad que ha estado bastante bueno. No sé qué le pareció ahí, pues, Fernando, el recorrido. No, excelente, recomendable. Todo bueno, y manique, ¿qué te pareció? Así es, súper genial. Así que véngase a dar una vuelta acá en El Salto del Perón. Acá, Llano del Muerto, en Perquín, Morazano. Así es, esto ha sido como un rumbo a Perquín. Hoy vamos a ir, bueno, en el próximo video vamos a ir a las aventuras de Perquín, va. Uy, buen lugar, buen lugar. De la próxima de Chaveta Aventura, porque van a estar buenísimas. Y este fue mi mamá, de los de Chaveta. Espero que te haya gustado, así como me gustó, venir acá y visitar Perquín, Morazano, Llano del Muerto, Salto del Perón. Está un lugar muy genial y vale la pena que vengas a darte una vuelta por acá. Así es, así que si les gustó el video, van a saber con su like, con su comentario ahí abajo. Comenten lo que les parece este tipo de lugares, las tomas que les parecieron, otro nivel. Gracias a ya, Fernando, por apoyarme con esa toma. Otro nivel, fue otro nivel. Igual ustedes quieren tomas de algún lugar o alguna boda o lo que sea, pues, igual pueden contactar aquí a nuestro. Amigo Fernando, él se las hace con todo gusto. Tiene un gran equipo y muy profesional. Seguro en las redes sociales para estar pendiente de toda nuestra locura. Y como decimos siempre, nos vemos en la próxima de Chaveta Aventura. ¿Es para bajarme? ¿Es para bajarme, vos? Yo no sé cómo voy a hacerlo. Me da miedo. Chaveta Aventura 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 Aventura.